La verdad La verdad De la República La busqué los negros Hoy en la universidad No está en la catedral Que en los juegos de ataque La verdad ¿Dónde estás? Yo no quisiera encontrar En los ciecas de tu falda O en la orilleta del mal Pero tú me la negaste No me la quisiste dar Y ahora la buscó en los nares a la hora de cerrar, a ver que a dónde estará, yo la quisiera encontrar, en la pegada de tu cara, cuando me voy a acostar, la verdad estaba dentro de una botella de a nivel mono, y a nivel mono, la verdad estaba dentro de una botella de a nivel mono, Dani del mono, es el mono mal parido, a que algunos llaman nombre, a ese que nació perdido, a y que aún no se conoce, a cantando por la mesa, en busca de una autopea, ahí va, y si la viera de cerca, ahí va, no la reconocería, la verdad estaba dentro de una botella de a nivel mono, la verdad estaba dentro de una botella de a nivel mono, en el país de las cigarras, ahí va, hacen falta más hormigas, ahí va, que recojan las cepas, ahí va, y que siguen las hormigas, ahí va, cuando el verano se lleva, ahí va, la calor y la comida, ahí va, en el país de las cigarras, ahí va, ya no importan las hormigas, la verdad estaba dentro de una botella de a nivel mono, Dani del mono, la verdad estaba dentro de una botella de a nivel mono, Dani del mono, la verdad del presidente, ahí va, la verdad del presidiario, ahí va, la verdad del indigente, ahí va, la verdad del comisario, ahí va, la verdad del obediente, ahí va, la verdad del botecario, ahí va, la verdad del impaciente, ahí va, y del revolucionario, ahí va, La verdad estaba dentro de una botella, ya ni del mono, ya ni del mono. Pero las botellas venguarras, mientras la perreza crece, aquí en la barra del mar, hasta que nos amanece. Ahí va, la verdad estaba dentro de una botella, ya ni del mono, ya ni del mono.